Vier... Viernes, este viernes Heito, saliendo las 7 de la noche, ahí está ocupado A lo mejor mañana vengo para reconexión ¿Ha perdido plazo, Rubén? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú ven? ¿Ú idiot Monday? Huh... ¿Estás bien? ¿Los vies! ¿Voy voy voy mías?! ¿No? ¿Estás bien solo Nevertheless? ¿Estás bien dentro de la esa vacuna? ¿Ya Kriser? ¡Rekes Shirt! Eh! ¿Drive! ¡ �ильно! ¡炸a ayerulicapote! ¡Másена absorbe feliz! ¿ ao otro lado, el problema Viernes, esc puzzles elements ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bailamos y bailamos y bailamos y bailamos y bailamos aquí no, aquí no la próxima, la próxima dale stay up high, stay up high stay up high, make a punch make a punch make a punch make a punch push it, pat it go ahead, go ahead end ball watch your back, watch your back you got him, Michael back it up watch it, watch it watch it, watch it hey, coming, coming shoot, shoot, shoot head please I got you head light good off I'll run head right ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey, let's go down this time. Chávez, chávez, que cuente. Chávez, que es tu gol, aquí te espero. Aquí te espero, negro. Chávez, que es tu gol. Pedí la instancia, pedí la instancia. Pedí la instancia. Go ahead, Chávez, take your seat up a little bit. Pick up the trash, pick up the trash. A la izquierda, negro. Allá, último tubo, lo último tubo ponela. Lo último tubo ponela, negro. Diócu. ìLike! Yeah! Yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡ kör gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a usar! ¡Multimas, un des ram. ¡Puedo ir a la partida! ¡Buenos, un des ram, un des ram, jacob! ¡Dani! ¡Nos vamos a hacer, ¿Verdad? ¡Nos vamos a hacerel! ¡Puedo ir a... ¡A un plenket! ¡A un plenket! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Hey! ¡We can lock them up! ¡Lock them out! 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 ¡Gracias, Policera, take it. ¡Hey everybody up! ¡icket field! ¡Get three out! ¡Ten it back, take this! ¡Suscríbete! 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 Little Jacob, Little Jacob, Little Jacob. Got Jacob, got Jacob and Patty. You got help, you got help. Hey, hey, here, 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 here. Got it, here. Got it, here. On the line, knock him off. On the line, run him out. Run him out. Let him go to the middle. Hey, you got him. You got him, Jacob. Let him go to the middle. Watch 17. We got 17. We got 17. That's it. Make him go lower than we support the bus. Come on. Come on. We support. That's what that's all day. We support. Hey, come on in. Yeah. Hey. Forte, I'm go. Forte, I'm go. Oh, boy. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. He's running, running. Let's make him go lower. Yeah, we make him go lower. We're running. Yep. Got it. They're doing that. They're doing it. Get him go lower. Hey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cambiala, Dani! ¡Cambiala, Dani! ¡Cambiala! ¡Guchas! ¡Jacob! ¡Jacob! ¡A little higher, so they can lay you off! ¡A little higher! ¡Listen, hey! ¡Look at the back door! ¡You got Jacob! ¡Yo! ¡We got Jacob! ¡Jacob! ¡You can shoot up! ¡We got a 2v1 up top! ¡3v1! ¡Nic! 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 ¡Go! ¡Riley! ¡Dani! ¡Maeco, Dani! ¡Para la left, ro roni! ¡Anders! ¡Pract on your back! ¡Pract! 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 ¡Everyone press! ¡Get up! ¡Get up! ¡Jaca, watch your shoulder! ¡Riley! ¡Yar back! ¡Cambiala, your back! ¡Hey! ¡Nic! 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 ¡Hey! ¡Wid it! ¡And there we go! ¡Keep it! ¡Keep it! ¡Cambiala! 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 ¡Ey! ¡ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dani! ¡Cambiala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias por ver la parte! Voy a cortar, cortar, cortar! ¡Patrick, patrick! ¡Todo ito! ¡Todo ito! ¡Todo ito! ¡Todo ito! ¡Todo ito! ¡Todo ito! ¡Rencar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Watch the ball. Check up. Check up. Check up. Here he goes. Hey. We're dancing tonight. We're dancing tonight. Let's go Red. 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 Yeah. Let's go Red. Let's go Red. Let's go Red. Let's go Red. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.